¿Quieres acercarte más a Jesús? Anota el tip en Seguidores 2.2 Llegamos a esta parte del programa en donde compartimos el tip de Seguidores 2.2 y comenten, ¿les ha funcionado? ¿Han practicado alguno? ¿Se mantiene con algún tip? Recuerden que compartimos estas mini cápsulas en nuestras redes sociales. Sí, Facebook, YouTube. Y bueno, puedes recibirlo también en UR Esperanza Jóvenes 33458875. ¿Cómo es el número? 33. 458875. Sí, muy bien. Así que puedes recibirlo ahí enviando la palabra UR Esperanza, ser parte del espacio joven de esta plataforma y recibirás esto y otros espacios de la radio dedicados a ti, joven. Así que hoy el tip es pequeño, breve, pero directo. Pensemos muy bien en aquellas cosas que nos quitan el lugar que debiéramos darle a Dios en nuestra vida. Y preguntémonos nosotros mismos, autoevaluémonos, Pablo. ¿Prefiero tener esto a tener a Dios? La respuesta es muy directa, muy clara. Y debe ser algo que nos lleve a la acción. Lo que decidamos es decisión de cada uno. No existe un juicio, no existe un señalamiento, es tu decisión. Pero después de esto, pon manos a la obra. Es el tip de esta ocasión, Pablo. Me gusta, me gusta pensar en que debemos de priorizar en la vida y lo que hemos de hacer para honra y gloria de Dios. El tip de seguidores 2.2 En seguidores 2.2 Con los seguidores 2.2 Y ustedes también, siguiendo los tips en seguidores 2.2 Sí, y el camarón fue seguidor 2.2 también. Evoluciona tu manera de seguir a Cristo siendo un seguidor 2.2 Seguidores 2.2